Abandonate La vida, la muerte y la paz El mundo, el futuro y la tranquilidad Todo esto te pertenece Mientras no olvides que tú eres de Cristo el Señor Mira a tu alrededor Todo es tuyo y creado por Dios Dime qué más puedes necesitar Solo Él basta No temas que a tu lado está Abandonate, entrégate en sus manos Déjate caer a sus pies Abandonate y haz su voluntad Demuéstrale a todos que nada con Él te faltará Espíritu, fe y comunión Son los regalos que Dios nos dejó Tan infinito es su amor que nos promete la vida y la resurrección Abandonate, entrégate en sus manos Déjate caer a sus pies Abandonate, renace en el Señor Y muéstrale al mundo que junto a Él no morirás No morirás No morirás Corre a sus brazos No tengas miedo Déjate amar Confía en el Señor Y abandonate, entrégate en sus manos Déjate caer a sus pies Abandonate y haz su voluntad Demuéstrale a todos que con Él nada te faltará Oracionesenvideo.com Oracionesenvideo.com Amén 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 Gracias.